muy buenas noches qué gusto saludarlos a todos en esta en esta en esta noche estamos en la noche de américa nos estamos reuniendo aquí somos 387 socios de toda américa tenemos gente desde argentina hasta canadá tenemos gente de argentina gente de chile gente de uruguay gente de paraguay bolivia brasil perú ecuador colombia hay gente de colombia verdad veo algunas personas de colombia veo gente de perú perú y colombia se llevan el 90% de la sala pero también tenemos gente de ecuador venezuela república dominicana cuba panamá costa rica nicaragua honduras belice el salvador guatemala méxico eeuu canadá y otros países más están aquí reunidos estamos todos reunidos aquí en esta sala y vamos a pasar tenemos varias varias páginas de personas que quieren saludar a nuestra comunidad si a nuestra comunidad internacional si en nuestra comunidad internacional nosotros estamos mandando este mensaje para que vean todas las personas que estamos comprometidos con nuestra compañía en nuestra compañía eborich y en este momento estábamos hablando de de las ocho reglas del inversor privado estábamos haciendo un repaso los cinco mandamientos y este vídeo lo vamos a hacer para enviárselo a nuestra comunidad y contarles que también aquí en américa hay personas que están comprometidas con su educación financiera y estamos muy felices de todo lo que ha sucedido este año si este 18 este 18 de diciembre andré hijo brato junto con los principales líderes de los proyectos se van a reunir y los estamos invitando a todos verdad los estamos invitando a todos para este sábado que nos reunamos y festejamos nuestros logros festejemos nuestros logros y también nos preparemos para todo lo que va a venir así que chicos saludamos a todos desde américa así desde toda américa desde argentina hasta canadá muchísimas gracias ha sido un placer y ojalá nos veamos pronto y y y y y y y